qué tal gente bonita de youtube el día de hoy vamos a ver papelitos estas son hojitas que venden aquí en méxico las cuales se recortan y con las cuales juegan las niñas generalmente aunque también hay de luchadores y de cosas que les gustan a los niños de vegeta de goku la recortan y tienen su ropita tiene unas pestañitas con la cual se les ponen aquí se les atoran y juegan con ellas o también uno clásico era que lo ponían en el suelo ya pues recortado y apostaba estos papelitos entonces ponía las muñequitas hacia abajo y sus cosas y así es la la palma así y empezabas a jugarla y lo que se volteaba y calla boca arriba te lo ganabas si ustedes viven en méxico y tienen son ya grandes de edad es muy probable que hayan jugado ese juego era muy divertido y muy emocionante me los metía unos todos sus papelitos en medio de los libros y pues empezaban las apuestas díganme cuéntenme en su país o donde ustedes están también jugaron a eso y cómo le llaman nos vemos en el próximo video blog